Al descubierto quedó una novedosa caleta con estupefacientes que pretendía ser ingresada por una joven extranjera de 18 años a una estación de policía en el centro de Bucaramanga. Dentro del operativo se captura y se efectúa en medio de los controles que se realizan al ingreso de la estación y el ingreso de los elementos y alimentos que ingresan a estas personas privadas de la libertad que se encuentran allí. En este ingreso intentaron ingresar estupefacientes camuflados dentro de Unimontaití, una novedosa estrategia por parte de los delincuentes para ingresar este tipo de estupefacientes. En esta ocasión se incautaron 15 gramos de marihuana. En este hallazgo se denota el ingenio de ciertos familiares que intentan introducir estas sustancias prohibidas a los retenidos. La captura y el alucinógeno incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quienes serán dejados a disposición ante un juez de control de garantías para que defina su situación jurídica. La autoridad policial reitera que se continuarán realizando estos controles de forma constante con el fin de prevenir el ingreso de elementos no permitidos a las estaciones de policía.